Desde Entre Ríos, Marlén Vallejos. Marlén Vallejos. Hola Marlén, ¿cómo andás? Buen viernes. Hola, muy buenos días. Buen viernes para todos. ¿Cómo va? Bien. ¿Vos cómo arrancaste la jornada? Bien, muy bien. Ya con otro ánimo. Ya es viernes. Claro. Aunque se trabaja igual el fin de semana, pero bueno. Yo estoy esperando para poder dormir un par de horas, aunque sea. Ay, sí, sí, sí. Es lo único que espero del fin de semana. Sí, dormir un poco. Descansar. Qué mal que estamos, que es lo único que esperamos de dormir, nada más. No salir, viste nada. A esta altura del año, es un montón ya. Sí, sí, sí. Y hablar. ¿Para dónde van a estar el fin de semana, Marlén? Vamos a estar el sábado en Coronda, que se hace la fiesta nacional de la frutilla. Ah, qué rico, qué bueno. Sí, es una fiesta muy, muy linda. Justo estaba mirando recién las redes sociales de la ciudad y cómo venían todos los preparativos ya. Traete algo con crema chantilly. Sí, las comemos. A mí me encanta la frutilla con crema chantilly. Qué rico, qué rico. Fue espectacular. Sí, muy rico. Qué rico. Nos metemos en la información, Marlén, porque va a haber paro de UTA en localidades de Entre Ríos. Sí, Mauro. Comenzó a la medianoche un paro de colectivos convocado por la UTA y que afecta al servicio de transporte, en este caso de las ciudades de Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y La Paz, donde en estas ciudades las empresas no han pagado todavía el sueldo a sus trabajadores. Por eso es que UTA convocó a esta medida de fuerza sin concurrencia a los lugares de trabajo. Lo que se adeuda son los salarios correspondientes al mes de octubre. Y bueno, y la medida de fuerza alcanza a todas las empresas urbanas e interurbanas de estas localidades del interior. Es importante aclarar que esta medida no alcanza al servicio en la ciudad de Paraná, donde los choferes sí cobraron ya sus salarios el día martes, que fue el cuarto día hábil, con lo cual, bueno, tienen sus sueldos depositados en tiempo y forma, por lo que el servicio de transporte, tanto urbano como interurbano, en la capital entrerriana funciona con normalidad. Reitero entonces, el paro afecta a cuatro localidades, a Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y La Paz, comenzó a la medianoche y es por 24 horas. Bien, y en otro ámbito de informaciones, tenemos una invitación para la Noche de los Museos en Entre Ríos. Sí, se hace esta noche a partir de las 18 y hasta las 23 una nueva edición de la Noche de los Museos, que es una actividad que ya es como un clásico para esta época del año. Todos los museos de la ciudad de Paraná, pero también de localidades del interior, abren sus puertas hasta, bueno, hasta casi la medianoche para poder recorrerlos. Pero además, cada uno de los museos también tiene una agenda propia de actividades con espectáculos musicales, con puestos de comida, con exposiciones de fotografía, actividades para los chicos, para las familias. La verdad que es una actividad que siempre está buena porque, bueno, quizás en otro momento del año uno no se hace el tiempo, no tiene la posibilidad de recorrer estos espacios. Por eso está buena esta noche donde, bueno, se concentra toda la actividad de los museos. Además, es una actividad abierta a todo el público, es gratuito, no se suspende por lluvia porque, bueno, se realiza en el interior, ¿no?, de las salas de cada museo. Y, bueno, en el caso de Paraná es bastante accesible porque la mayoría de los museos están concentrados alrededor de la Plaza Alvear, que es la plaza que está, bueno, frente a la Facultad de Educación que nosotros conocemos muy bien, en calle Alameda de la Federación y Buenos Aires. Así que ahí, a partir de las 18 horas de hoy, va a estar concentrada toda la actividad referente, ¿no?, a esta jornada de la Noche de los Museos. Excelente, Marlene. Vamos a ampliar esta info a lo largo de la mañana. Que tengan muy buena jornada. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, abrazo grande.